¡Hola! Me alegra que estés aquí porque quiero enseñarte usar las máquinas de rodillos en Caliente Casino en pocos pasos. Será muy fácil. ¿Ya tienes tu tarjeta Caliente Club? Es muy importante que la recargues antes de comenzar a jugar. Si aún no lo has hecho, puedes ir directamente a caja o llamar a uno de nuestros vendedores que te atenderá con mucho gusto. Una vez que elijas una de las máquinas, desliza la tarjeta para iniciar. Puedes escoger el juego que quieras. Primero, tenemos que verificar la denominación, el valor del crédito y las opciones que tienes para apostar. Aquí sabrás cuánto estarás apostando en cada giro. Ahora, es importante que mires la cantidad de rodillos y líneas, las combinaciones de figuras que necesitas para ganar y la tabla de pagos en el menú del juego. Es hora de empezar. Presiona el botón que dice Spin o jugar y espera un poco hasta que los rodillos se detengan. ¿Lograste formar alguna figura? Nuestro objetivo es formar combinaciones de símbolos iguales sobre la misma línea de pago, de izquierda a derecha. Si no lo lograste, vuelvo a intentarlo. Puedes cambiar tu apuesta en cualquier momento con los botones. No olvides que si quieres acceder a los jackpots, en algunos juegos tendrás que participar con la apuesta máxima. Es todo. ¿Verdad que es sencillo y muy entretenido? Te espero en Caliente Casino para que pruebes algunos de los juegos que tenemos para ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, activar las notificaciones para ver más contenidos de máquinas y juegos. Nos vemos muy pronto.